y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos bueno pues el día de hoy vamos a hacer la instalación de esta chapa que es de la marca hermex de la división de cerrajería de trooper es una chapa de palanquita y bueno la realidad de las cosas es que yo no soy cerrajero no tengo la experiencia en cerrajería entonces pues a lo mejor para los que no tenemos tanto conocimiento que haya herramientas que nos puedan facilitar el trabajo pues es muy bueno entonces buscando yo en el catálogo de trooper me encontré con este kit este kit es un de que les muestro por acá el código debe tener que en la parte de atrás aquí está es el 11 877 y es más que nada un kit que va a impedir que se nos mueva en que ya trae la distancia apropiada para la chapa y también para el barreno central entonces este pues hoy vamos a aprobarlo vamos a hacer la instalación como les menciono pues esto a lo mejor para alguien que ya tiene experiencia como muchos de ustedes aquí en el canal pues no es necesario pero para nosotros que a lo mejor no tenemos tanta experiencia sin instalación de chapas pues vaya que nos va a ayudar el kit pues que consta viene con su brocasierra bimetálica de la línea expert esta es la de un lado y viene la central que sería esta de aquí son bimetálicas son de la línea expert yo espero una buena duración por así decirlo no voy a poner muchas chapas que me va a servir pues para para otras aplicaciones aquí viene lo que le llamamos el arbolito y pues bueno es todo lo que incluye esto se supone que viene exactamente a la medida de la puerta pues entonces ahorita vamos a instalarla yo tengo experiencia con las con las brocas que utilizo las brocas sierras déjenme déjenme mostrárselas en esta parte de acá yo utilizo de la marca linux que pues también tengo entendido es una marca ya de grupo está en el plan de car que son los dueños de de walt estas son las brocas sierras que yo utilizo y la verdad es que son muy buenas entonces pues hoy vamos a utilizar las de la línea expert y vamos a ver qué tal entonces pues vámonos para la puerta y bueno muchachos pues ya tenemos aquí presentada la pieza está entra presión como pueden ver no se mueve únicamente pues ya habría que tomar la altura que queremos la chapa en este caso tenemos un metro uno yo tomé de referencia las chapas que están en toda mi habitación toda mi casa pues para dejarlas prácticamente a la misma altura si tenemos por aquí un cerrajero en la audiencia que nos puede corroborar pues a qué altura debe de quedar yo lo dejé un metro con un centímetro al centro muy bien bueno pues ya en esta casa pues ya lo que tocaría sería hacer la perforación con con esta en esta parte de aquí este únicamente entra arroscado a diferencia de los de los que son de la marca lennox por ejemplo que tienen estos dos pivotes que hace que pues no no se vaya a girar vamos a probar este qué tal está entonces pues yo me voy a apoyar aquí de mí de mi taladro este es el mil book y fue el tercera generación lo vamos a dejar en modo rotomartillo y pues vamos a colocarlo vamos a dejarlo bien apretadito y pues como con toda broca cierra esto pues sí creo que lo sabemos todos hay que utilizar lubricante en el área para la hora de estar cortando voy a cerrar yo la puerta pues para que no se me mueva mucho aunque bueno pues no creo que me lo permita y pues vamos a empezar a hacer aquí pues la perforación o bien entonces vamos a lubricar un poco el área para cerrarla hasta donde nos permita a ver si se ve bien ahí vamos un poco la cámara y así y pues vamos a hacerlo y yo creo que le voy a poner el mango auxiliar a ver permítame listo le coloque yo el mango auxiliar porque de repente la patada puede ser fuerte lo voy a hacer en velocidad 1 porque hay que hacerlo a revoluciones bajas muy bien entonces pues vamos a colocarlo y vamos a empezar y ahí entró la broca guía vamos a empezar con la broca sierra vamos a colocarlo un poco seguimos Listo Ahí tenemos el primer barreno De hecho parece que Lo dejé un poco flojo en el talador Y como podemos ver allí Pues no se ha movido Entonces como les menciono Yo creo que esto está diseñado para los que no tenemos Mucha experiencia Vamos a pasarnos al del siguiente lado Muy bien pues Seguimos con el del siguiente lado Y volvamos a lubricar El área Y empezamos Ok Ahí ya vamos con la brocasierra Lubricamos Y seguimos Ahí está Y pues la brocasierra Todos sus dientes siguen en su lugar Muy bien Ok entonces vamos a quitar este árbol Ok Voy a quitar la brocasierra Vamos a colocarla chiquita Para hacer la perforación de un costado Esta es de dos un cuarto Como les mencioné es bimetálica Parece que está buena Esta es pues lámina un poco gruesa Pero pues parece que quedó bien el barreno Entonces vamos a colocar la brocasierra de al lado Y seguimos Bueno pues Para poner el siguiente El siguiente La brocasierra La que sigue Este tiene un barreno más grande Este tiene un barreno más pequeño Entonces Lo que hace otro par aquí Es colocar un adaptador Este pues vamos a retirárselo Viene colocado Entonces pues hay que retirárselo Para posteriormente poder poner Esta brocasierra Me parece buena la solución Sin embargo Si creo que el de Linux está mejor Ellos incorporan aquí una liga O-Ring Para que no Pues no No se atore con la misma fuerza centrífuga Se me hace una mejor opción Este Porque esta pues naturalmente se va Se atora Este En esta opción pues si creo que ahí Aquí puede mejorar un poco Trooper En ese sentido ¿No? Entonces pues vamos a hacer ahorita La perforación del Del que está en un costado De forma pues vamos a colocarlo Ahí está Vamos a lubricar Y vamos a hacer la perforación Vamos a hacer Deja la camara un poco más hacia acá Ahí está Vamos a darle Voy a quitar esto para que se pueda ver Lo que acaba de pasar ahorita Lo que acaba de pasar ahorita La broca guía Tronó Quiero creer yo que fue mi culpa Porque si me la estaba recargando un poco La ventaja es que se puede reemplazar Entonces vamos a cambiársela para seguir Me di cuenta Me di cuenta amigos Ahorita que estoy haciendo esto Que tengo uno de los De las brocasieras que tengo de linux Es de la misma medida Entonces voy a continuar el barreno con este Ok Entonces este Lo voy a seguir con este También es bueno Yo creo que ahí pues ahí con la broca Eso seguro que fue mi culpa Pero podemos seguirle con este Lo voy a seguir con este Listo Ya tendríamos ahí Los tres barrenos Que sería ese de allí Y lo de los lados Entonces pues ahorita vamos a hacer La colocación de la chapa Voy a quitar un poco la escoria Y vamos a continuar con la chapa Y bueno amigos Pues para la colocación de la chapa Realmente es algo que es relativamente sencillo La chapa esta se compone de tres piezas No es de seguridad Para eso tengo las chapas auxiliares Es como viene las dos partes Y lo que sería el pasador Que ese es el que va a entrar por este lado Aquí a la chapa Pues hay que retirar estos tornillos Listo Y pues vamos a hacer primero la colocación del pasador La parte plana debe de colocarse Hacia la puerta Porque pues si fuera del lado contrario No podría cerrar La vamos a colocar de esta manera Obviamente pues el picaporte que tiene la llave Va a estar en la parte de afuera Lo que sigue sería insertarlo Como podemos ver aquí tenemos un cuadrado Y ese debe de entrar con este cuadrado de aquí Que sería de esta manera Debe de entrar hasta el fondo Muy bien Ahí ya lo tenemos Y del otro lado Lo que vamos a hacer Va a ser insertar esta parte Igual de la misma manera Aquí en la parte cuadrada Listo Y lo siguiente sería colocar Estos tornillos Que serían en esta parte Déjame ver si se alcanza A ver aquí Ahí está Que serían en esta parte de aquí Muy bien Quedaría presentar la altura Que quede derechita Y por aquí vamos a hacer la colocación De nueva forma de unos tornillos Puede ser pijabroca Puede ser de los mismos tornillos Que ya tienen En este caso Yo me voy a apoyar De una pijabroca Vas a colocar unas pijabrocas aquí Para que ya quede Fijo Y no se esté moviendo Entonces Entonces Velocidad 2 Vamos a colocar una pijabroca En la pijabroca de arriba Buscarla Buscarla porque casi no tengo Muy bien amigos Bueno pues ya tenemos colocada La chapa de este lado Lo que va a seguir Va a ser un barreno En esta parte de aquí Para que es donde va a entrar La Contra Ya marqué yo aquí En esta parte de aquí Donde es Donde se necesita Entonces con la misma brocasierra Que hicimos Vamos a hacer el barreno Muy bien Y bueno amigos Pues desafortunadamente No pude terminar de grabar Este Lo último La última parte Debido a que Los vecinos aquí Pusieron Música Y la Les gusta compartirlos Con todo el mundo Entonces Ya saben Cómo son los derechos de autor Pero pues básicamente Ya quedó terminada La instalación de la chapa Aquí Yo tuve un error El barreno Lo hice muy a un lado Hiciera un poquito más para acá Este Para que pues entre el pasador Por la hechura de la puerta No le puedo poner la contra Que va aquí Ahí lleva Lleva una contra atornillada Pero pues ninguna De las otras La otra chapa También se la pude poner Porque quedó muy cerca Pero pues eso ya es tema Del diseño de la puerta Pero miren Ya quiero Hasta allá Seguro Ya no abre Sin problema Igual si lo vemos Por fuera Sin problema Entonces pues bueno Pues este es A grandes rasgos Yo no soy experto cerrajero Pero creo que con esto Ya se pueden dar una idea De lo que es la instalación De una chapa Y pues esta opción Que nos da Que nos brinda Trooper Para la instalación Que en lo particular Me parece muy buena No se como la ven ustedes Ya saben que pueden Dejármela aquí abajo En los comentarios Muchas gracias por estar Aquí en este video Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video